Además, tiene una serie de situaciones difíciles que afrontar. Lo primero es mandar un mensaje claro a las instituciones financieras a ver si nosotros logramos recuperar de esa calificadora que nos bajó el grado de inversión y todo a que recuperemos ese grado de inversión. Y esto va de la mano con el mensaje que él mandó, que la empresa minera dijo, yo quiero hablar con el nuevo gobierno. Y el señor Molino le dijo, sí, está bien, vamos a hablar, pero lo primero que tiene que hacer es levantar el arbitraje. Y así hablamos con actos de buena fe. Ese solo mensaje que lleguen, entren en conversación automáticamente, manda un mensaje a todas estas instituciones económicas, financieras. Gerardo, buen día, espero que estés muy bien. Buenos días, don Guillermo, buenos días a todos los oyentes de Radio Ancón. Bueno, aquí, usted sabe, tempranero, amaneciendo y checando, ya hoy es 16 de, perdón, 15 de mayo, que fue cuando mataron a Victoriano Lorenzo. Oye, sí, lo dije. Ya 10 días de haber sido electo un nuevo presidente en Panamá. Bueno, tú sabes que a Victoriano Lorenzo, cada vez que alguien, algún grupo de estos nacionalistas, guión de izquierda, porque no sé por qué se asocia el nacionalismo con la izquierda, no entiendo, van y ponen otra placa allá en las bóvedas. Y eso está lleno de placas como si fuera una fiesta. Y la verdad es que es una vergüenza cómo se ve eso ahí, cuando lo que hay que poner es algo conmemorativo. Yo, institución, tú vas a Inglaterra y tú ves la casa donde vivió Winston Churchill, tiene una placa azul. Ya, ya tú sabes que es un patrimonio del Estado. Ya. ¿Por qué tanta parafernalia? ¿Por qué cada asociación que se le ocurre poner una placa lo hace? Estas son las cosas que hay que acabar en este país, que parecen una tontería y parecen chiquititas, pero son de las que enredan todo, ¿no? No, a ver, yo creo que Victoriano Lorenzo tiene... Sí, yo creo que... Sí, yo creo que Victoriano Lorenzo tiene sus méritos. Sí, 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 y sus sitiarles en la historia. Pero también ese momento es el momento de la traición de un grupo político que al final termina negociando con el rival y al final entregan al cholo guerrillero. Pero bueno, eso quedó en la guerra de los mil días y principios del siglo XX. Ahora estamos en otro momento y tenemos a Mulino de presidente. Así mismo es, Gerardo. Bueno, vamos a salir de las efemérides y esas cosas porque, bueno, hay un festival de expresidentes diciendo que la culpa es de otro y que todos tienen que renunciar. Yo recuerdo que Pérez Valladares presentó a Gaby Carrizo y Mireia Moscoso se presentó con Rómulo Rux. No entiendo por qué ahora echarle toda la culpa a Blandón. Ella también es responsable de lo que pasó en el partido panameñita y él también es responsable. Yo no lo voy a oponerse. Bueno, cada quien tiene la cuestión. Yo creo que lo que ocurre en el partido panameñita se veía venir. El partido panameñita prácticamente está dividido en tres grupos. Uno es el grupo de Blandón, el otro grupo de el señor Varela y el otro grupo un poco más pequeño de la señora Mireia Moscoso, que es el grupo original y que ha sido desplazado prácticamente tanto por el grupo de Varela como por el grupo de Blandón del partido panameñita. Así que yo creo que ella por obediencia, por mística, apoyó al candidato panameñita, aunque ella no al candidato, pues que apoyó al partido panameñita, en este caso de Rómulo Rux. Aunque ella creo que en la práctica no estaba de acuerdo. Yo creo que doña Mireia, su pensamiento siempre fue que el partido panameñita fuera con candidato propio a la presidencia de la República. Creo que cuando vio la oportunidad, lanzó un mensaje subliminal, pero todos sus seguidores lo entendieron. Cuando se presentó con el ex candidato presidencial que ella lanzó en el año 2004, que fue José Miguel Alemán, ex canciller de su gobierno, ahí en la casa del marisco y José Miguel Alemán, pues estaba favoreciendo y se había marcado claramente como un partidario del señor José Raúl Molina. Y cuando ella almorzó y salió con él, le preguntaron que si ella estaba apoyando a Molina. Ella dijo que ella no estaba haciendo eso, simplemente estaba acompañando al señor José Miguel Alemán. Pero en ese momento también se presentó la hija del del ex diputado y expresidente de la asamblea José Muñoz, que pues justo dice que quería conocer a doña Mireia. Pero bueno, se hizo en un lugar público y usted sabe que el partido Alianza de José Muñoz apoyaba al señor Molina. Bueno, sí que es un mensaje muy claro, dos y dos son cuatro, donde ella estaba diciéndole a toda su gente subliminalmente, vea acá, vote por el señor Molina, que sea el candidato al que yo voy a apoyar. Me parece ese fue el mensaje que dio y ahora ella está reclamando la posición de recuperación del partido. Creo que tiene las credenciales para eso, por ser la viuda del fundador, pero no sé si tenga la fuerza como para para tener los convencionales y la gente suficiente para lograr el control. No, es que yo yo que vengo de un partido que sufrió esa tragedia hace muchos años y que hice lo que había que hacer, renunciar. Ya después cuando eso se enredó, como al año siguiente yo me fui, una gran decisión que tomé. Pero, tú sabes, esos son gestos personales, eso de pedirle la renuncia a los demás, yo creo que no tiene ningún sentido. La gente tiene que tomar decisiones propias, somos adultos y si en un partido político la gente llega a la conclusión de que aunque hubo un desastre, la culpa no es mía, yo creo que eso es parte del problema dentro de la organización política. Bueno, sí, pero digo, hay una división de tres en el partido panameñista, vamos a ver esa pelea tectónica que va a ocurrir allí, a ver quién es. Yo no veo al señor Landón pretendiendo renunciar, yo creo que él con esta debacle que ha habido pretende mantenerse lo más que pueda en el control del partido y no sé el mandato de esa cuestión cuánto tiempo le dura, dos o tres años más, cuando eso no está el calor de la cuestión ahora mismo. Supongo que otros grupos van a tratar de provocar la renuncia del señor Landón y que se instale una nueva junta directiva provisional y que llame a elecciones lo más rápido posible y no esperar la cantidad de años que tiene que esperar el señor Landón. También ocurre en el partido Cambio Democrático, no veo al señor Ruck renunciando, aunque en el partido Cambio Democrático la tienen obligadamente que realizar esa, porque ellos ya eligieron los convencionales, ahora necesitan, creo que esos convencionales se eligieron en marzo del año pasado y debieron haber conformado una nueva junta directiva, pero como el señor Ruck tenía el control, o tiene el control, no hizo lo que tenía que hacer, se mantuvo para poder él ser candidato, lograr expulsar a la señora Yanivel y, bueno, ahora se ve obligado a realizar este cambio, no sé cómo le vaya, ¿cuántos cuadros de esos? Pues supongo que Yanivel tiene muchos cuadros de esos allí adentro. ¿Qué pretende la señora Yanivel ahora con el partido Cambio Democrático? Logra recuperarlo. También he visto un coqueteo del expresidente Martinelli, quien ha mandado un mensaje al Cambio Democrático, diciéndome acá, partimos del mismo ADN, con RM y CD, así que, pues, prácticamente lo que le está diciendo es fusionemos ambos partidos. Y, bueno, si eso es así, pues, tendrían una gran cantidad de adherentes y cuidado que se convertirían en el partido más grande en este momento. Y del otro lado está, a ver, el partido PRD, que también está teniendo un problema serio interno, porque, por un lado está el grupo de, a ver, está Crispiano, creo que en solitario, está presionando para que haya una renuncia, pero no hay un grupo que esté en las condiciones de asumir el liderazgo de ese partido. El grupo que podría llamarse, pues, el lógico para hacerlo sería el de Martín Torrijos, pero Martín renunció al partido. Y en el caso de Pedro Miguel González, que apoyó a Martín y que siempre ha estado adversando a esta dirección actual, como que tampoco tiene una lógica, porque sería un ciclo, pues, a lo mismo. Es decir, el grupo del señor Laurentino Cortizo llegó al poder a expensa del control que tenía el señor Pedro Miguel González, llegó como por fuera y tomó el poder del país y posteriormente, poco a poco, tomó el control del partido. Así que tampoco no es que tienen algo, aunque hayan tenido una derrota internamente, tienen un éxito a media, ¿no? Tienen el control del partido y al mismo tiempo el control del país, del poder. Así que supongo que ellos van a reconfigurarse. Ahí no hay una cuestión tan, una salida tan lógica. Es posible que cambien la figura, pero de los grupos de control sigan siendo los mismos tras bastidores. Oye, Gerardo Berroaló, director de La Estrella de Panamá, periodista y escritor. Gerardo, causó revuelo la vez pasada que estuvimos hablando, que salieron algunos nombres de posibles miembros del gabinete. Ya hay como una ansiedad y creo que tiene mucho que ver con la sensación de que el gobierno que está en funciones actualmente, digamos que como que ha tirado la toalla, porque la verdad es que cero carrera, cero hit. Y hay como mucha ansiedad, no sé si tanto de la sociedad como de los propios interesados en ser nombrados, aunque es un poco complicado porque el presidente electo, José Raúl Molino, no tiene un aparato político detrás. Hay mucha gente de cambio democrático levantando la mano, perdón, de RM, bueno, ahora también de cambio democrático levantando la mano, pero hay, hay que decirlo, hay mucha gente que sufrió un desgaste muy fuerte en el gobierno de Ricardo Martinelli y en un gobierno con el discurso que dio José Raúl Molino, esa gente no podría estar en la primera línea, sería muy difícil. Entonces, no hay tantos nombres circulando, Gerardo. Yo creo que el señor Molino va a tomarse su, bueno, él dijo que sí va a tomar su tiempo, yo creo que en estos días debe estar anunciando los primeros nombres. Él dijo que este fin de semana que pasó, iba a ponerse en solitario y a rayar en una libreta los nombres que consideraba que debían ser. Yo pienso que RM va a tener una cuota dentro de ese gabinete, pero el gabinete va a ser conformado por el propio José Raúl, según las indicaciones que él está mandando, no, mandando las, las, las señales que él está enviando. Creo que pretende hacer un gobierno como aquel que en su momento puso a funcionar el doctor Pérez Valladares, en donde usted veía que la cuota del PRD era un tercio prácticamente y todo lo demás era figuras externas y muchas independientes. Estaba un Guillermo Charman, estaba un Carlos Sousaleno, recuerdo. Estaba en ese gobierno para ver quién más estaba. el contralor que puso. O sea, había gente fuera del, del, del radar del PRD. Sí tenía un Sánchez Cárdenas, tenía un, a un señor, este señor Rivera, padre del actual ministro de, de comercio. Estaba Michel Doens, estaba, era un, sí, había. Era el grupo del, del PRD, pero él tenía una gran cantidad de gente fuera, un Guillermo Charman, por ejemplo, que no, no, no pertenecían al PRD. Yo creo que ese es el tipo de, de gabinete que va a, a traer el señor Molina. Además, tiene una serie de, de situaciones difíciles que afrontar. Lo primero es mandar un mensaje claro a la, a las instituciones financieras, a ver si nosotros logramos recuperar de esa calificadora que nos bajó el grado de inversión, nos quitó, a que recuperemos ese grado de inversión. Y esto va de la mano, con el mensaje que él mandó, porque la empresa minera dijo, yo quiero hablar con el nuevo gobierno. Y el señor Molina le dijo, sí, está bien, vamos a hablar, pero lo primero que tiene que hacer es levantar el, el, el arbitraje. Y así hablamos, con actos de buena fe, y nos sentamos. Ese solo mensaje, que lleguen, entren en conversación, automáticamente, manda un mensaje, a todas estas instituciones, económicas, financieras, y la calificación de Panamá empieza a cambiar, incluso los bonos y todas las cuestiones. O sea, en vez de vernos una, una posición negativa, no va a haber una posición positiva. Nosotros tuvimos la calificación antes de la, de la, de que se proyectara el proyecto minero. Entonces, creo que el, el JP Morgan ha sido claro, en que el, la forma en la que se hizo todo, es la que pone en riesgo, pone en riesgo, esa calificación de riesgo a Panamá, porque, eh, es, precisamente, el tema de la, de la seguridad jurídica, la que quedó en entredicho, en nuestro país. Eh, y por eso creo, que por tranquilidad también, no solamente de la sociedad, sino también de ese grupo que tú dices, internacional, y fíjate que, de las tres calificadoras principales, una es la que nos ha sacado, eh, nos ha quitado el grado, las otras dos están también, a la espera, ¿no? eh, que no son muy de esperar, o sea, que tienen como que la sensación de que, bueno, eso, no poder, no tendríamos que llegar tan lejos, y, y ahora mismo, eh, yo creo que el presidente, si esta semana, nombra ministro de Economía y Finanzas, y ministro de Comercio e Industrias, con esos dos, yo creo que se puede esperar un mes más, en armar todo su gobierno, sin ningún problema, pero eso te mandaría un mensaje, bastante, esperado, por, por los mercados, no sé si tú opinas diferente. No, definitivamente, y, y, hombre, por lo que se, se ha escuchado, eh, figuras para el Ministerio de Economía y Finanzas, a un, a un Felipe Chapman, a un, eh, Javier Martínez Hacha, se ha, escuchado, un ministro de Seguridad, como el señor Frank Ábrego, eh, y también, a un, eh, en Cancillería, que podría ser también el señor, eh, Javier Martínez Hacha, que está sonando para los dos cargos. Así que, si es un mensaje claro, contundente, que va a mandar, y creo que el señor Molina lo tiene muy claro, y, va a aprovechar el momento de gloria que tiene ahora mismo aquí, para mandar ese mensaje, es, es, es como, como los futbolistas que tienen, están, cuatro tiros y cuatro tiros, y viene el último, a ver si usted en sexta, mete ese golazo en el, en el, en el punto de penal, y usted está ahí, bueno, el señor Molina está en el punto de penal, a ver, pues, si no, se poncha o no, o nos manda a una posición, relativamente buena, en este próximo quinquenio, ¿no? Yo estoy de acuerdo completamente contigo, ahora, eh, Gerardo, yéndonos para la asamblea, eh, no sé si te dio la impresión, cuando estos, estos, eh, diputados electos de Vamos entraron, eh, sus caras, me dio la impresión, como esos, esos, cuando tú estás entrando a la universidad, que vas al, al curso de inducción, y te quedas mirando todo, eh, me gustó esas miradas, inocentes, eh, quizás, hay una palabra en inglés que se llama naif, eh, de, de pureza, vamos a llamarla así, ¿no? De, 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 de clase nueva, eh, durará eso, eh, estos, estos nuevos, estos nuevos, eh, diputados, sin formación política ideológica, más allá de que, creo que todos tienen formación académica, que no está poco necesario para ser diputado, eh, en este país, por las leyes, no porque no se necesite, eh, aguantarán esas presiones que se dan, porque aquí, la corrupción siempre se dice que es del gobierno, pero, no hay corrupción si no hay dos, y normalmente, el que corrompe está fuera del gobierno. Si no, yo, yo creo que, a ver, el, el grupo Vamos es un grupo sumamente interesante, porque no solamente tiene un control, eh, o sea, tiene una, una bancada fuerte de 19, diputado, pues, en realidad el único candidato, el diputado independiente que hay, que se sumó a esa, a esa bancada, porque vamos, aunque no es un partido legalmente constituido, funciona como tal, es decir, ellos funcionan en conjunto. Lo que decía es que no solamente tienen diputados, también tienen las alcaldías, de San Miguelito, y la alcaldía de acá de, del distrito capital. Ellos, eh, no lograron, pues, que una figura más afín a ellos, como Edison Brose, llegara, al cargo, pero, eh, hay un joven, como Mayer Mirachi, que está allí, pero ellos controlan, eh, muchas juntas comunales, eh, de aquí, de la, de la ciudad. De hecho, están pretendiendo que esta chica de, del partido de Lombana, creo que a Lombana sí lo están irrespetando, ojo, ellos, ellos, ellos van a tomar el control, y no es que Lombana va, el, el grupo Moca va, a, a, a meterle, este, eh, a mandarle, ellos son los que van a tomar el control, creo que esa, esa, esa parte va a ser muy interesante, pero al mismo tiempo, ellos, tienen mucho ánimo, se les ve que tienen un deseo de, de hacer las cosas bien, eh, quieren el poder, no hay duda, van a trabajar por el poder, van a trabajar desde las, desde las juntas comunales, o sea, de abajo hacia arriba, están haciéndolo muy bien, pero, en la asamblea, ellos van a tener un choque, eh, muy brutal, porque, ellos pretenden, poner al procurador, poner al contralor, poner al, al magistrado del tribunal electoral, yo no sé si eso lo logre, lo que sí podrán lograr, es, poner, figuras de consenso, no figuras, que ellos, que son fichas de ellos, entonces, si ellos pretenden hacer eso, hay que recordarle, que 20, no es 36, eh, se necesitan 16 votos, y 16 votos, que tú necesitas, negociarlo, y negociarlo, con esos partidos, que tú, los criticaste, porque allí tienen, o sea, la mayoría de la asamblea legislativa, no es de vamos, ni es de la, de la candidatura de la mayoría legislativa, está conformada, por partidos políticos, si usted le puede restar, los cuatro de, de, de moca, que se pueden sumar a cada vamos, no significa, que eso haga mayoría, lo más que ellos llegan, son a 24, sigue, esa es la realidad, que tenemos, tienen que saber negociar, para poder, eh, poner, creo que esta, elección cruzada, nos deja una gran elección, hay gente que, se relamía los bigotes, porque pretendía, lograr el poder, completo, pero no lo tuvo, y bueno, así está, yo le llamo esto, nuestra primavera, panameña. La, la verdad es que, me, me quedo pensando en eso, que tú acabas de decir, no, que, que hay un tema, de irse arriba, eh, con estos, con estos diputados, de vamos, y se puede terminar, quedando en 21, en una esquina, y en vez de, en vez de, de, de lograr, más de lo que lograron, cinco, termina logrando menos, eh, yo recuerdo, cuando la democracia cristiana, en 1984, tenía cinco, logró mucho más, que cuando tenía 27, nunca logró la presidencia, la asamblea, eh, terminó hundiendo, su partido, este, hubo gente, metida en problemas, de todo tipo, o sea, a veces es mucho más, eh, con unas expectativas, fuera de la realidad, pueden causar, eh, también decepciones, más grandes, entonces, creo que, una de las cosas, más importantes, que hay que darles, en la inducción, es, aterrizar en la realidad, 21 es 1, si no se negocia, si, el problema, es que ellos, ellos pretendan, gobernar, yo creo que el problema aquí, es que, ya el PRD lo vivió, el problema, es que ellos pretendan, gobernar, lo que te iba a decir, era de que ya el PRD le pasó, que es lo que, yo estoy de acuerdo, se llevaron el partido, a la asamblea, a la asamblea nacional, ahora lo que no puedes hacer, es tratar de, a, eh, arrodillar al presidente, desde la asamblea, porque son 21, como tú dices, no son 36, y te vas a quedar esperando, a que, eh, pasen las cosas, y todo el tren, te va a pasar durante 5 años, encima. Sí, sí, ellos tienen que, a ver, política es el arte de negociar, yo creo que esa fue lo, la gran lección que, que recibe el señor Rux, que, en lugar de negociar, lo que hacía era que expulsaba, o sea, él terminó sacando a todo mundo de su lado, y al final, el resultado que, que tiene es, un resultado, eh, muy, muy, muy raquítico, y, eso es lo que hay, entonces, el grupo de, Vamos, también hay otra realidad, eh, aquí, empiezan a decir que, Mulino, o empezaban a decir que Mulino, eh, es títeres de, de Martinelli, entonces, la pregunta es, si los diputados de Vamos, van a ser títeres de, de Silva, y de Juan Diego, o sea, esas cosas, también tú tienes que, que, que empezar a analizar, porque, puede que tengan mucha popularidad estos muchachos, Juan Diego, o, o Gabriel Silva, pero ante la, ante la faz del país, no son más que, unos dirigentes políticos, y, ex diputados, más allá, no tienen más nada, entonces, vamos a ver cómo esa, esa bancada se mantiene sólida, se mantiene unida, también esas cosas hay que, hay que analizarlas, eh, y así que ahí, ahí el liderazgo de Juan Diego, y el de Gabriel Silva, tiene que, tiene que empezar a repartirse, tiene que empezar a, 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 a ver, a cómo, cómo lograr, que eso se, 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 se pretenda, transformar en un liderazgo, eh, que sea mucho más allá, de este quinquenio, y que los lleve al próximo, a la próxima, eh, asamblea, o la próxima, perdón, a la próxima campaña política, pues, a volver nuevamente al poder. Gerardo Berroalo, director de la Estrella de Panamá, periodista, escritor, gracias por estar con nosotros, a esta hora de la mañana. Te mando un gran abrazo, y nos hablamos la próxima semana, ¿te parece? Hasta la próxima semana, así que va a ser los, los, los miércoles, los miércoles a las 7 de la mañana. Así mismo es, ahora estamos más temprano todo, hay que, hay que, hay que hacer país más temprano. Hasta luego. Eras Gerardo Berroalo con nosotros, vamos a la pausa, y regresamos, esta es la mañana en Compu Radio.